Bueno, en el vídeo pasado alguien me dejó un comentario y mil gracias, de verdad, ha sido súper útil para mí porque me ponió en link a una entrevista, creo que supongo que todavía lo podéis ver, a una entrevista de un tal Samuel Daniel Becker y bueno, es un científico, un investigador de lo paranormal, etcétera, pero bueno, el caso es que está investigando por ahí un poco y resulta que a él le pasó exactamente lo mismo que a mí, lo mismo, su compañera de pronto murió con las mismas circunstancias, características, todo, todo, dijeron que igual podía tratarse de algo de droga, no se encontraba ningún tipo de resto en el cuerpo, dijeron que a lo mejor era un ataque de pánico, en fin, lo mismo, es súper parecido el caso y también fue una cosa así sin explicación y bueno, he estado investigando sobre este hombre porque he leído bastantes artículos sobre él y por lo visto tiene un montón de méritos y de reconocimiento, tiene incluso premios en este mundo de lo paranormal o qué sé yo y bueno, es conocida en Londres, en fin, la verdad es que he leído artículos de toda Europa y no lo sé, lo que pasa es que se ve que por el tema este ahora está haciendo el investigado o lo están tratando como sospechoso del caso de esta compañera porque claro, dicen que están solos los dos haciendo una investigación en Auschwitz creo y claro, no se encuentra tampoco una aplicación a esa muerte, entonces bueno, el caso es que he intentado ponerme en contacto con él y lo he conseguido, he conseguido su número, he conseguido hablar con él después de bastante esfuerzo, pero ahora él le contó a mi caso y me ha dicho que no le interesa, que no trata temas particulares y que no está interesado y que no me va a ayudar, así que yo no sé si a alguien se le ocurre alguna manera de... no sé, me interesaría mucho que me ayudara porque además ha vivido lo mismo, no lo sé, sé que en él puedo tener una mínima esperanza, pero claro, si él no me quiere ayudar yo ya no sé si esto sirve para algo, si estoy aquí perdiendo el tiempo porque... no sé, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa... sí, les dirijo, así le leather es algorate… ahora les voy a hacer todo esto ya sí le ayudan a en el tiempo, tú lo es eso, no23 consiste en hablar yo, ponéis de forma a la pregunta...